Muy buenos días a todos los amigos de MG Noticias, por favor colaborenme con este nuevo proyecto que estoy haciendo con el canal, en este momento pues en el día de hoy quiero referirme a un tema muy importante, es sobre el futuro del ex ministro del gobierno Uribe, Andrés Felipe Arias, y sobre la condena a 17 años de prisión que dejan firme la Corte Suprema. Este acto tribunal, me refiero a la Corte Suprema, resolvió un recurso de impugnación especial que ya había presentado la defensa del ex ministro de Agricultura. La Corte Suprema de Justicia confirmó el día viernes la condena a 17 años de prisión contra Andrés Felipe Arias por irregulares en el programa Agroingreso Seguro. Este es el fin de una larga batalla jurídica de quien fuera uno de los ministros más cercanos del expresidente Álvaro Uribe Vélez y su precandidato a la presidencia de la república en las elecciones del año 2010. La Corte Suprema encontró que Arias incurrió en los delitos del contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado de apropiación, a celebrar de manera indirecta tres convenios con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura entre el 2007 y el año 2009 favoreciendo intereses de terceros. Ese mismo tribunal había condenado a Arias en julio de 2014. Encontró que el ex ministro desconoció los principios de transparencia, planeación, economía y responsabilidad al contrato a la IICA de manera directa, en lugar de haberlo hecho por medio de una licitación pública para apostar réditos electorales. La Corte advirtió que, entre comillas, el verdadero propósito del ministerio se probó que en el juicio donde se estableció que los beneficiarios del programa fueron convocados para apoyar la campaña política del entonces precandidato a la presidencia por el Partido Conservador Colombiano. Dice así, entre comillas también, el irregular trámite, confección y ejecución de los convenios 03 del 2007, 055 del año 2008 y el 052 del 2009, el comienzo de la acción finalmente orientada a apropiar los recursos del Estado en favor de unas familias y unas empresas beneficiarios. Concretamente, la de José Francisco Vives La Conte, la empresa se llama C. Vanapalma C.A., Alfredo La Corte D'Algor, Holandesca C.A., Biofrutos C.A., Inver J.C.A., Dabob, Agroindustrias J.M.D., Inagro C.A., Almaja C.A. y Riveros Párez. Dice el auto fallo. Esta era una sentencia definitiva de única estancia. Sin embargo, en el 2020 la Corte Constitucional ordenó a la Corte Suprema de Justicia permitir otra estancia. Lo hizo en respuesta a una acción de tutela de la defensa de Andrés Felipe Arias, que argumentaba que él tenía derecho a la doble conformidad, es decir, a que se revisara la sentencia. Ese fallo desató un choque entre ambas Cortes. Ahora que la Corte Constitucional cambia introspectivamente esas reglas del juego para favorecer exclusivamente al exministro de Agricultura, la Corte Suprema de Justicia acata, pero no comparte. La decisión mayoritaria que ordena tramitar la impugnación de la condena de 17 años de prisión contra Arias Leyva. Sostuvo entonces en la Corte Suprema. El fallo de tutela deja un peligro precedente de incertidumbre en la jurisdicción ordinaria e inseguridad jurídica en la justicia penal advirtió. Lo que pasó, la Corte Suprema creó una sala penal para revisar sus sentencias de única instancia. La de Arias no fue la única tutela y el caso avanzó. Ahora, en esa nueva instancia la Corte Suprema confirmó su decisión. Desvirtió el principal argumento de Arias, que podría contratar de forma directa al IIC, pues el objeto de los convenios era desarrollado de actividades científicas y de tecnología asociada a proyectos de riego y drenaje para el programa agroingreso seguro. Y para ese tipo de convenios no había que hacer una licitación. El recurrente no logra mostrar que la cooperación técnica y científica del IIC de la cual habla el convenio proporcionara transferencias de tecnología e innovación, estima el tribunal. El magistrado Gerson Chavera de la Sala Penal sentenció. Los reparos probatorios formulados por la defensa tendientes a mostrar que Arias no es responsable de los hechos por los cuales fue procesado, carecen de razón y no afectan la legalidad de la condena, como tampoco los de carácter jurídico conducen a modificar el monto de la sanción impuesta. El ex ministro Andrés Felipe Arias fue detenido de forma preventiva en el año 2011. Estuvo recluido en una guarnición militar de Bogotá hasta el 2013 y recobró su libertad. Salió de Colombia hacia la Florida antes de la condena en el año 2014. Pidió asilo, pero fue capturado en Miami en 2016 y finalmente extraditado a Colombia en el año 2019. Desde el 2022 se encuentra en prisión domiciliaria y tiene permiso para trabajar. Por favor no olviden comentar en la barra de comentarios y seguir apoyándome en mi proyecto y suscribirse a MG Noticias. Muchas gracias y muy buen día para todos.